¿Qué es la biopsia líquida? La biopsia líquida nos permite detectar mutaciones en genes relacionados con cánceres específicos y estas mutaciones nos sirven para tratamientos moleculares concretos a pacientes individuales. Es un método no invasivo que se puede hacer en el momento del diagnóstico y también a lo largo de la evolución de los pacientes. Todas las células pierden su material genético a la sangre y estamos aprovechando este hecho para estudiar los marcadores genéticos, los genes de los tumores, a partir de una muestra de sangre periférica. Esto nos permite monitorizar la eficacia del tratamiento de mecanismos de resistencia y a partir de esos mecanismos aplicar nuevas terapias que puedan combatir esta resistencia. Hemos ido haciendo grandes progresos. En estos momentos somos capaces de detectar muchos marcadores genéticos a la vez de una forma sencilla y robusta y con un procedimiento que para el paciente es mínimamente invasivo.